Música 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 oye, oye, rico, rico porque cuando pasa por lo uno que sabe ay, que me haces que rico como dice el corazón cuando pasa el traguito se acelera el cuerpo y a bailarse a ti oye, anda why began yo solo quiero oye, j enforced oye, oh, okay oye, oh, la verdad oей, oh, oh, oh Oiga y alberta, solo brazo y quiera estar 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 En la sardina yo pido mi amor En la sardina yo pido mi amor Oiga y alberta, solo brazo y quiera estar 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay, hombre, que si se acercan de sus madres y sus chuchados mandará! ¡Ay, qué destino! ¡Ay, qué destino! ¡Baron con el minas lloradas! ¡Suéltala, jueces! ¡Pasón en los mordes! ¡Ay, qué destino! 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 ¡Ay, me decí en el amor, para conmerme a luchar! ¡Y para ustedes, para los malditos, 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 malditos! ¡Ay, me decí en el amor, para los malditos! ¡Ay, me decí en el amor, para los malditos! ¡Ay, me decí en el amor, para los malditos! ¡Ay, me decí en el amor, para los malditos! ¡Ay, me decí en el amor, para los malditos! ¡Ay, me decí en el amor, para los malditos! ¡Ay, me decí en el amor! 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 ¡Ay, me decí en el amor, para los malditos! ¡Ay, me decí en el amor! ¡Ay, me decí en el amor! ¡Oiga! ¡Con el día de la violencia! ¡Y que quita peor! ¡Porque con la cobre! ¡Y que quita la verdad! ¡Pero desde el frente de la violencia! ¡Oiga, todo! ¡Porque con la cobre! 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 ¡ niedeltas de anteriores! ¡En el arranqueo! ¡De obra en la historia de un parliamentito amor! ¡Nosät invisible! ¡En el arranqueo! La mujer que quisiera irme de todo, todo loco. ¡Oye! ¡Ele! ¡Se ve la cósmica! Le he tenido tanto que más me ha dado loco. Pero no te preocupes porque estabas loco Loco por los cielos y loco por los dolores Las seis de las piedras dejaron mi silencio Loco por los cielos y loco por los cielos Las leyes de la tierra dejaron mi silencio Loco por los cielos y loco por los cielos Loco por los cielos y loco por los cielos y loco por los cielos Únicamente quiero donde encuentro el dolor Loco por los cielos y loco Loco por los cielos Loco por los cielos y loco por los cielos y loco por los cielos ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y y Una carruja que me lloró, me mandé en ese hogar Otra muy bien de un hogar, te mandé hasta tu hogar Yo en la Teo en la casa, yo en la Teo en mi corazón Otra muy bien de un hogar, te mandé hasta tu hogar Otra muy bien de un hogar, te mandé hasta tu hogar Y me lloró, te mandé hasta tu hogar Y me lloró, te mandé hasta tu hogar Que me fui para mi casa Si cariño me tuvieras, me mandaras con la tierra Si te gusta, no te deseas Y sientes que te quiere, que no manches yo con tu hogar ¡Oye! ¡Siempre, siempre con mis amigos de mis días! ¡Gualera! ¡Suello! ¡Eh! 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 Música Me iré en el ámbito de un gran perito, y ya tengo nuevos champúes, y yo soy el monstruo. Y entre los dos Como tú Cuatro veces Me voy a dar Conquílo Cuatro veces Me voy a dar Como un rey O dos cuatro Conquílo Y uno De los dos Y uno De los dos Y de los dos Como tú Y no te pides Nada más Nada más Y es La bandera Y el terreno Y el terreno Y el terreno Y el terreno Que el orgullo Que me viene Se ha dado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!